Nuestra colección Resuma Seco es nuestra primera colección de verano. Tratamos sobre nuestro pasado en la niñez, nuestra primera conexión con el mar. Hacemos una recolección de todos nuestros sentimientos acerca de cómo vivimos ese momento. Utilizamos un montón de recursos, como la cristalización de sal marina, después muchos materiales engomados que dan a la sensación del agua y madera corroída por el mar. Creemos que es fundamental trabajar realmente en equipo. Cada persona con la que vos hables, sea cual sea su origen, está acá en Buenos Aires y te llena de una visión totalmente distinta a la que vos podrías llegar a tener y es una manera de aprender constantemente estando en un mismo lugar. Gracias por ver el video.